Multicanal Radio presenta El Velo de Maya El programa de misterio para los amantes de lo desconocido El suspense y las conspiraciones Maya, sinónimo de ilusión, es uno de los conceptos más estudiados en el hinduismo donde Maya personifica a la deidad que gobierna el sueño de la realidad El Velo de Maya es el lugar donde un universo de apariencias fenoménicas se presentan como realidades existentes aunque sean una mera ilusión Cuenta la mitología que los seres humanos solemos tener karma al quedar, muchas veces gozosamente, atrapados en Maya Bienvenidos, como cada semana, a El Velo de Maya el espacio donde Inés Sainz y Octavio Cortés nos desvelan la verdad escondida por la ignorancia Comenzamos Hola Bienvenidos a otro episodio de El Velo de Maya Acompañadnos en un nuevo y fascinante viaje a través de los oscuros rincones del misterio y las intrigas globales Hoy vamos a sumergirnos en un evento reciente que ha sacudido los cimientos de la geopolítica y ha desatado una ola de teorías conspirativas La voladura del gasoducto Nord Stream 2 El Nord Stream 2, un ambicioso proyecto energético que conectaba a Rusia con Alemania a través del mar Báltico ha sido objeto de controversia desde sus inicios Diseñado para duplicar la capacidad del gasoducto original el Nord Stream 1 Este gasoducto tenía el potencial de cambiar significativamente la dinámica energética europea aumentando la dependencia de Europa del gas ruso y en consecuencia incrementando la influencia de Moscú sobre el continente El 26 de septiembre de 2022 se reportaron varias explosiones subacuáticas cerca de la isla danesa de Bornholm lo que causó severos daños en tres de las cuatro líneas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 Este incidente, rápidamente calificado como un acto de sabotaje desató un torrente de preguntas y especulaciones ¿Quién podría estar detrás de tal acto de sabotaje? ¿Qué motivaciones podrían haber impulsado un ataque de esta magnitud? Diversas teorías han surgido desde entonces Algunos expertos señalan a Rusia argumentando que el Kremlin podría haber llevado a cabo el ataque como una estrategia de presión contra Europa en el contexto de la invasión a Ucrania y las consiguientes sanciones occidentales Teoría que queda descartada desde el inicio como veremos a continuación Otros, sin embargo sugieren que Estados Unidos o actores aliados podrían tener motivos para impedir la operatividad del Nord Stream 2 buscando limitar la influencia energética de Rusia y mantener la cohesión de alianza occidental frente a Moscú No faltan teorías que miran hacia dentro Europa especulando que ciertos países europeos preocupados por la dependencia energética de Rusia podrían haber tomado medidas drásticas para asegurarse de que el gaseoducto nunca entrará en funcionamiento La complejidad del escenario se amplía con factores económicos, políticos y estratégicos entrelazados creando un campo fértil para las teorías de la conspiración En este episodio exploraremos las evidencias disponibles analizaremos las declaraciones de las distintas partes involucradas y desentrañaremos las teorías más convincentes y audaces que rodean a este enigmático sabotaje Desde los análisis técnicos de las explosiones hasta las repercusiones geopolíticas cada detalle aporta una pieza al rompecabezas que es el Nord Stream Así que ajusten sus auriculares abran sus mentes y acompáñennos en esta búsqueda para descubrir la verdad oculta detrás de la voladura del Nord Stream 2 Comenzamos Bueno pues como cada sábado tenemos a nuestro compañero Octavio Cortés escritor, filósofo y hoy gaseoductólogo Gaseoductólogo ¿Qué tal Inés? Hola Buenas Un saludo a todos Lo que igual no sabe nuestra audiencia es lo que te gustan a ti los gaseoductos ¿Cómo le gustan a Inés los gaseoductos? ¿Cómo le puede gustar a ella un buen gaseoducto? Las cosas que vuelan por los aires así y que no se acaba de aclarar bien por qué ha volado un tren o un gaseoducto hombre, curioso me resulta por lo menos curioso Sí, las cosas que entran así en combustión espontánea que de repente vuelan por los aires De todas maneras yo también quiero empezar hoy saludando a nuestro al camarada al camarada Raisi al presidente de la República Islámica de Irán a sus acompañantes en el helicóptero y que estén disfrutando de las 72 vírgenes ahí en el paraíso y nada yo es que llevo una semana bueno una semana no llevo unos días aquí bebiendo champán descorchando botellas de champaña a un ritmo frenético y nada sabes que son los funerales que hay 5 días de funerales en Irán No te he necesitado, ¿no? Sí, yo supongo que Ada Colau y Ione Velarra y toda esta gente irán para allá se pondrán su burka y se irán para allá a llorar la memoria del camarada a mostrar sus condolencias Hombre, hombre Sí, yo iría para escupir sobre su tumba pero escupo sobre su memoria desde la distancia pero podríamos ir en algún momento a escupir sobre su tumba Bueno, a mí no me pilla mano prefiero quedarme aquí por los madriles Pero una gran pérdida para el progresismo para nuestro progresismo patrio una gran pérdida el camarada Raisi Tú no escupas mucho para arriba que todo puede empeorar ley de Murphy ¿sabes? El primero de Murphy O sea Sí, sí Bueno, la verdad que hemos tenido una semana completita ahora vamos a hablar de nuestros gaseoductos de Nord Stream pero semana completita con el intento de asesinato del presidente de Eslovaquia la muerte accidental supuestamente del primer ministro de Irán un supuesto ataque fallido en el Congo un golpe de estado fallido con americanos por el medio porque no había nada de americanos parece ser que había tres agentes de la CIA por ahí casualmente pasaban por ahí Bueno, pero no hay que sospechar no hay que pensar mal Pero el velo de Paya es lo que hacemos O sea, igual estaban por ahí pues no sé por una despedida de soltero o algo yo pensé no hay que ser mal pensados por favor y luego la visita y luego la visita de Emilei que también ha sido muy bien La visita de Emilei tenemos ahora Bilderberg que lo haremos el fin de semana que viene está bueno y todo esto sin perder la perspectiva de elecciones europeas y elecciones americanas o sea Sí, la gente no entiende el trabajazo que es un cosa de la política actual el trabajazo que da un podcast de conspiraciones porque como todo el mundo está conspirando en todas partes pues nosotros es que no damos abasto es que no damos abasto es que tendríamos que tener aquí una redacción de 40 personas solo para poder abrir el periódico cada mañana porque en fin pero bueno ahí está Bueno, pues hoy comenzamos hablando de un tema complejísimo así que disculpadnos porque evidentemente ni Octavio ni yo somos expertos en temas energéticos ni en la geopolítica del gas pero es que te diré cuándo fue en marzo el 12 de marzo Reuters lanzó una noticia que me llamó mucho la atención porque han pasado dos años y aquí no se sabe quién voló el gasoducto bueno lo sabemos perfectamente pero no es oficial y entonces en esta nota que lanzaba Reuters el 12 de marzo decía que las aseguradoras y Gazprom andan de juicios en Londres porque claro las aseguradoras se niegan a pagar los gastos de la reparación que asciende a ver si tengo el dato 400 millones de euros le pide Nord Stream AG que entiendo que será la que opera en Gazprom a sus compañías de seguros 400 millones de euros esto es más o menos como cuando llamas al cerrajero exacto tú sabes arreglar gasoductos no pues da igual aquí te voy a poner y unos cuantos pero claro todas estas cosas perdona el tema de las aseguradoras la gente no habla de las aseguradoras no no cuando llega Rusia por ejemplo una guerra cualquiera vamos a hablar de la guerra de Ucrania y entonces llega Rusia y vuela un edificio en Kharkov o en Donets donde sea ese edificio estaba asegurado o cuando claro entonces cuando hay una guerra o cuando hay un estropicio de estos geopolíticos todo el mundo dice oh igual pero es que luego entran las aseguradoras y porque todo eso está asegurado es como el famoso caso que cuando hablamos de las torres gemelas que las torres gemelas estaban aseguradas y estaban aseguradas por un tío que casualmente Casper por aquellas casualidades por aquellas casualidades un tiempo antes contrató el mayor seguro de la historia y ahora no recuerdo la cifra que se empezó pero eran miles de millones de las aseguradoras entonces claro todo esto está muy bien hasta que llegan los aseguradores y dicen a ver esto quién lo paga esto quién lo paga en casa convivimos con un perito de seguros y aquí no es lo mismo tenerlo asegurado contra un acto de guerra que contra un sabotaje un maremoto aquí cada cosa bueno buenas son las aseguradoras ¿qué tenemos? lo que tenemos básicamente es un tema de transformación de la geopolítica del gas o sea digamos que el contexto es que uno de los principales problemas de Europa ha sido siempre la dependencia energética así que contamos con una red de gasoductos en el mapa que vienen pues desde Argelia Azerbaiyán y sobre todo Rusia vamos tanto Rusia que hemos nos ha llegado a suministrar el 40% de la demanda el gas contando con Reino Unido nosotros consumimos un poco menos gas yo creo por el tiempo no lo sé pero ha suministrado mucho gas a Polonia Chequia Chequia perdón Eslovaquia o Austria y luego ya creo que Alemania es dependencia absoluta de este gasoducto esta es una de las vertientes el tema del gas es una de las vertientes de la jugada maestra de las sanciones de la Unión Europea a Rusia que ya lo dijimos unos cuantos aquí el disparate se dijo en su momento que enhorabuena a los que diseñaron las sanciones a Rusia que han conseguido que la economía rusa vaya como un tiro y que la economía europea se hunda miserablemente es una cosa extraordinaria pensar que esas sanciones iban a hacer daño a Rusia porque Rusia lo dijo yo el gas lo voy a vender o lo vendo a Europa o lo vendo a la India o lo vendo a quien sea a China como si ellos tuvieran ningún problema los que no van a poner la calefacción son los alemanes entonces el encarecimiento de los combustibles o sea estas sanciones a Rusia han sido tal catástrofe para la economía para la economía europea o sea yo no sé quién o sea bueno claro una vez pensamos que la política exterior europea está en manos de Josep Borrell ya no lo estoy ya todo cuadra ya todo tiene sentido Josep Borrell perdona para acabar para acabar que también ayer creo que fue hizo un tuit mostrando sus condolencias por el camarada Raisi porque a la República Islámica dirán deep condolences o sea se ve que Borrell lo está pasando mal está pasando un duelo personal por la verdad por favor espero que se estén calladitos y que no nos metan en más jardines porque cada vez que abren la boca o la lían con Argentina o la lían con Israel o la lían con con Irán o sea que se estén callados todos por favor que no se metan donde no les llaman Borrell es un personaje maravilloso Borrell es un grande Borrell al menos ya no se viste de militar ¿te acuerdas cuando se vestía de militar al principio de la guerra de los granos? ah no se ha vestido de militar se ha creído el ministro de exteriores de la Unión Europea que no es ministro ni nada el canciller lo que sea se ha creído Schwarzenegger o Stallone y el tío ha ido con unos trajes de camuflaje imagínate a Borrell que es un Borrell que es una persona que en toda su vida ha hostilado entre el gin tonic y la caña de cerveza esto es lo que ha hecho en su vida y el tío se vestía ahí de traje de camuflaje como si tuvieran las trincheras bueno pues nada estas sanciones a Rusia por el tema del gas han sido una catástrofe absoluta para la economía europea pero una catástrofe absoluta 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 yo te digo sanciones boomerang que de repente hemos tenido que incluso hacernos algún curso rápido en la cátedra de Begoña para aprender cómo se distribuye el gas toda la cantidad de estrategia política que hay ahí y entonces bueno pues como estábamos hablando Rusia que se busca la vida para distribuir su gas con la Unión Europea o sin la Unión Europea pues sigue vendiendo gas en un principio el tubo que funcionaba pero que tampoco debió tener mucha vida fue el South Stream pero se canceló tras la anexión rusa de Crimea esto no recuerdo qué año fue pero ya han pasado unos añitos y entonces lo que se decide es bueno pues como el del sur no funciona pues construimos uno por el norte que era el Nord Stream y básicamente era para abastecer Alemania a través de del mar Báltico claro ¿qué pasa aquí? que entonces por ejemplo un país afectado antes de que empezara la guerra a Ucrania es que ya Ucrania ahí no pillaba cacho porque ya no pasaba el gasoducto por ahí también recordemos que sin ser sin ser mal pensados que el Consejo de Administración de la gasística ucraniana estaba nuestro amigo Hunter Biden ay claro con un gran conocimiento como tú y yo de gas hombre hombre si alguien sabía de energías renovables y de estas cosas Hunter Biden Hunter Biden en la gasista en la compañía del gas ucraniana que es una cosa que la gente lo acepta con una normalidad increíble lo del ordenador si normal te meten en una guerra en un país o sea te meten en una guerra donde uno de los factores es el gas y resulta que el que está en el Consejo de Administración de la gasista de ese país es el hijo del presidente americano pues como no vamos a hacer programas del velo de maya como churros que quieren que hagamos que quieren que hagamos si no programas de conspiración pero bueno el tema a mi me encantará escuchar y leer los comentarios de nuestros oyentes pero a mi esto que venga a un país y te sancione y dices pues pues va a ser que igual que me da igual que no te pago la multa porque es que el proyecto ya Estados Unidos reconoció que era una seria amenaza para la independencia energética de Europa porque la materia prima rusa pues llegaba por el norte hasta el corazón europeo sin mucho intermediario y claro Estados Unidos tampoco estaba pillando cacho ahí claro pero una vez una vez el Nord Stream colapsó por aquellos accidentes que pasan en los los gasoductos estas cosas que pasan que tampoco hay que pensar mal Estados Unidos inmediatamente se ofreció se ofreció a vender su gas que el gas que vende Estados Unidos es un gas licuado muchísimo más caro que viene por barco que viene por barco mucho más caro pero por amor ellos lo hacen por amor a Europa y por amor a la democracia lo hacen sobre esto entonces en vez de ser dependientes de Rusia que nos vendía un gas barato y estupendo ahora somos dependientes del gas americano que es muchísimo más caro todo en orden todo bien pero si ya encima este proyecto nace con amenazas por ejemplo en 2021 el secretario de Estados de Estados Unidos Antonio Blinken amenaza en la sede de la OTAN a Heiko Mas y le dice que el presidente Joe Biden ha sido muy claro al decir que el gasoducto es una mala idea es malo para Europa y malo para Estados Unidos Anthony Blinken también le saludamos desde aquí Anthony Blinken que estuvo el otro día tocando la guitarra en Kiev ¿lo viste? Lo vi lo vi una guerra vamos o sea extrañísima entre la alfombra roja de actores de Hollywood que tienen ahí montada y los conciertos por la paz entiendo que sería un concierto por la paz pues no, no era una discoteca de Kiev sí, era como un country club o algo así era un escenario había 50 personas y entonces el secretario de Estado americano cumpliendo sus funciones lo que hizo fue subir a tocar la guitarra y estuvieron preocupadísima por las víctimas de la guerra se le ve bueno un auténtico locausto que están viviendo allá y entonces pues nada la guitarra las maracas el acordeón lo que ha faltado es la guerra más extraña o sea la guerra de Ucrania es la guerra más rara porque al menos la gente se mete por ejemplo con la guerra de Gaza pero la guerra es una guerra como toda la vida pero la guerra de Ucrania es la cosa más extraña o sea cuando todo esto acabe tendremos que hacer una serie de programas sobre la guerra de Ucrania sobre todo lo que ha volado en Ucrania por los aires dices es la cosa más extraña por cierto creo que creo que ha terminado la legislatura de Zelensky oficialmente pero no hay elecciones no no pero no hay elecciones una democracia vamos una democracia sin elecciones de primer mundo exacto ¿qué pasa aquí? claro que es que si de repente vas amenazando que el gasoducto es malo para Europa y malo para Estados Unidos y de repente vuela por los aires llámame loca pero igual empezamos a pensar un poco mal igual has tenido algo que ver ¿no? Estados Unidos además yo creo que en algún momento incluso Biden Biden en persona llegó a decir que o sea llegó a o sea hubo en algún momento Biden dijo algo directamente sobre el gasoducto ¿no? o sea que no esto es gasoducto o sea ya no fueron digamos cosas así que el secretario de Estado o el embajador ante la ONU que algo dijo Biden también es verdad si tengo las palabras correctas lo dijo en febrero del 22 recordemos que el gasoducto se voló en marzo ¿no? en septiembre el 26 de septiembre del 22 bueno pues en febrero ya Joe el tío Joe dice en una conferencia de prensa en la Casa Blanca a Olaf Sol que si Rusia invadiera Ucrania entonces Estados Unidos detendría el Nord Stream exactamente dijo si Putin invade Ucrania no habrá Nord Stream lo prometo pero luego los conspiranoicos somos nosotros es que es que por favor ¿sabes que dicen en Twitter a veces estas personas de tápate un poco sí sí señora suéntame el brazo que yo tampoco lo entiendo algunas no las entiendo pero bueno tápate un poco es como decir oye que se te está viendo todo tápate un poco o sea porque es una cosa extraordinaria ellos te van diciendo vamos a volar el holoducto finalmente el holoducto vuela no hemos sido no hemos sido aparte hay un tema que yo he estado mirando sobre el holoducto que es que volar un holoducto submarino no es fácil no no si se hicieron una operativa porque o casualidad Octavio casualmente había maniobras de la OTAN esos días por ahí por esa zona. Es casualidad. Vale, pero tampoco es que sean mal pensados. Pero vamos, decían que la tecnología... Esto fue un informe que hizo no sé si Dinamarca o Noruega o alguno de los países que estaba por allá diciendo que la tecnología necesaria para volar porque el oleoducto está muy profundo y meterse en las profundidades del mar del norte pues no es fácil. Y decía que solamente había dos o tres países en el mundo que tenía la tecnología para volar, para hacer esa voladura. O sea que no... La lista de sospechosos era muy corta. Bueno, pues por descarte, claro, pues parece ser que había un submarino de la Marina Real Británica y un equipo de submarinistas de élite. Y esto... La Fuente es un investigador fines anónimo que atribuyó el ataque a un equipo de submarinistas de élite que se llama DTXG de la Marina. ¡Qué bueno ese nombre, Dios mío! ¡Qué bueno ese nombre! ¡Sí, señor! Delta Tango Sí, sí, Foxtrot Gerona. Charlie Alpha, Charlie Alpha. Y aquí tenemos a los británicos. Por un lado tenemos a los alemanes, tenemos a los americanos y ahora venga, bueno, por supuesto tiene que haber un británico siempre en este tipo de cosas. Señor Bond, volvemos a verlo. Tenemos a los... ¿A esa profundidad pueden bajar los submarinistas? Yo creo que sí. ¿Sí? O sea, supongo que deben bajar con algún tipo de aparato... A ver, es que no sé exactamente porque se habla también de unas boyas. A ver dónde lo tengo eso. Hay algo de detonar unas boyas a distancia. Entonces, no sé si se colocaron unas boyas. A ver, es que no he volado gasoductos en mi vida. Entonces, mi conocimiento es un poco limitado. Sí, tampoco. Tampoco no. Es un tema que no he tocado de momento. Pero, a ver, danos un poco de tiempo. Aquí la historia es que se empiezan a iniciar investigaciones en Dinamarca, Suecia y Alemania y determinaron que las consecuencias de la rotura del gasoducto fueron unas explosiones pero no se molestaron en contra del autor intelectual inmaterial y Dinamarca y Suecia cerraron la investigación por quedar fuera de su jurisdicción. A todo esto, Alemania sigue cri, cri, cri. No he dicho nada. O sea, como que no va con ellos el tema. Y en un principio fue muy gracioso porque yo no sé si recuerdas que dijeron que había sido Putin, como siempre. Claro. Pero Putin, no es por una entrevista a Tackle Cardson, es por una entrevista en la televisión rusa o era en un medio ruso que salió Putin diciendo, o sea, Putin diciendo, están de broma, ¿no? O sea, como diciendo cómo vamos a volar nosotros nuestras infraestructuras. O sea, que el grifo ya está, no necesito volarlo. Si yo quiero... O sea, te corto yo la llave, corto la llave... O sea, ¿qué tipo de historia es esta de que yo me estoy volando mis propias infraestructuras? En todos estos temas, la gente estará a favor o en contra de Putin, pero Putin está teniendo un papel muy gracioso porque Putin se limita a aparecer de vez en cuando diciendo las cosas que es en lo común, como diciendo, ¿por qué voy a volar yo mis... ni soledad? Pero además es como... O sea, el objetivo de volar el gasoducto, vale, queda muy claro que es fastidiar a Europa y que no tenga gas, vale. Y que no se depender del gas americano. Y a Putin, ¿qué más le da? Claro. O sea, que luego hace un problema que van a tener que resolver los que han creado este problema porque a Putin ni le va ni le viene. Claro, hay un principio que viene de la... de la época de los romanos que es que es ¿a quién beneficia? Es decir, lo que dicen los americanos follow the money. Es decir, cuando pasa algo vale, no sé, han volado las torres gemelas o pasa cualquier tipo de cosas de estas de geopolíticas, ¿no? ¿Quién se está enriqueciendo? Porque igual la gente se cree que la gente que los grandes poderes se enriquecen por azar. Es decir, hay una... por ejemplo, hay una pandemia y entonces, por azar, las grandes farmacéuticas se enriquecen. No es que se enriquezcan, que hacen un negocio milmillonario. ¿Tú realmente te crees que estas cosas pasan por azar? Es decir, que por azar de repente las farmacéuticas gastan de miles de millones. Entonces, realmente la gente se cree que Estados Unidos ha pasado a hacer un negocio increíble con el de gas por azar. O sea, que cuando alguien se vuelve milmillonario con un negocio esas cosas suceden porque sí, por favor, follow the money. Entonces, aquí... Pero aquí es que, claro, hay muchas patas porque, bueno, ya sabemos quién manda en Alemania. O sea, Alemania es territorio americano regido por los americanos desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo cual, Alemania callada como Ramoneta, los daneses y los suecos han dicho que esto no es de su jurisdicción. Tenemos clarísimas declaraciones de la administración Biden diciendo que si Rusia invade Ucrania no va a haber gasoducto y atención a Polonia porque Polonia sobre todo últimamente no da una. Tenemos aquí a un... a todo un eurodiputado y exministro de Asuntos Exteriores y Defensa que se llama Radek Korski que puso un tuit que puso gracias a Estados Unidos con la foto con todos sus pantalones al día siguiente el 27 de septiembre. Y ahora ya me loca porque es que Polonia está mirando construir un gasoducto o sea Polonia con Noruega en vista de ya que el gasoducto este ya nos deja sin gas pues mira ahora construyo yo mi propio gasoducto. Los noruegos ojo porque los noruegos nosotros pensamos que los noruegos están todo el día comiendo arenques la gente nos da cuenta de Noruega la potencia económica que es. Noruega es un país que dice ah los noruegos están ahí con un acordeón y una pandreta no no están flotando en petróleo los noruegos es increíble el mayor fondo soberano del mundo como inversor es el fondo noruego los noruegos como que son muy buenas personas y no se meten en líos parece que no juegan ningún papel pero Noruega es una potencia económica increíble y a nivel de recursos energéticos es una potencia componente la gente se piensa que no es un actor principal en todos estos temas pero ojo con Noruega tienen un fondo soberano que se dedica a invertir en todas partes que es una potencia económica descomunal porque ellos a ver como tampoco como noruegos cuánta gente hay en Noruega no sé hay los que hay hay cuatro noruegos cuatro gnomos del bosque y cuatro renos quiere decir que por mucho que quieran gastárselo en servicios públicos tampoco hay mucha gente a la que atender y entonces pues bueno pues se dedican a invertir de enorme potencia económica silencio a invertir y a no meterse en jardines bueno ahora creo que acaba de entrar en la OTAN si no estoy equivocada esto Suecia eso Suecia y Noruega a los dos pero es verdad que no se les oye o sea no están dando escándalos como podemos tener aquí nosotros que es que es en el fondo tú no crees Inés o sea la historia nos enseñan los cuantas lecciones los que nos gusta la historia los que sabemos historia y una de las lecciones que tiene la historia es que todo el mundo que ha atacado frontalmente a Rusia ha salido escabechado Napoleón dominaba Europa hasta que se le ocurrió invadir Rusia Hitler lo tenía todo controlado tenía Europa desde Portugal y España que estaban neutrales Francia invadida todo el norte de África todo todo hasta que se tuvo la buena idea de invadir Rusia o sea cualquiera que ataque frontalmente a Rusia sale escabechado porque Rusia es geopolíticamente invencible o sea porque primero es soberana es decir cultiva su comida tiene su energía tiene bien Rusia no importa nada Rusia se basta a ella misma segundo ¿qué vas a hacer? ¿invadir Rusia? ¿invadir Rusia? ¿vas a invadir Rusia? no, no a priori no parece una idea muy ¿sabes? viendo el mapa viendo así viendo la extensión y la cantidad de gente que tiene que haber concentrada en un área y en otra que no debe haber nada 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 más que osos gigantes que te puedan comer ¿a qué vas? no vayas y volvemos a nuestro amigo Borrell que decía no es importante que Ucrania gane la guerra que Ucrania gane la guerra ¿qué van a hacer? ¿van a invadir Rusia los ucranianos? o sea ¿van a controlar el territorio ruso? buena suerte buena suerte Rusia para bien o para mal hay países como Rusia como China que están ahí tú no vas a poder anularlos no vas a poder someterlos no vas a poder no vas a poder con ellos o sea hacer una guerra frontal a Rusia es un negocio espantoso es un negocio espantoso y entonces bueno claro ¿qué es lo que pasa? que nos han metido a nosotros en la guerra contra Rusia Estados Unidos también está encantado y los que nos estamos hundiendo en la economía europea totalmente detrás de toda esta historia los que estamos pagando la factura somos los europeos que durante los europeos pero bueno ya sabes que esto va de banderitas de Twitter entonces pues tú te pones de mano la banderita lo mismo que te pones la chaqueta de tal partido o la gorra de yo que sé qué es que ya no es una cuestión ideológica es como la India tú la India te la tienes que comer con patatas o sea la India son 1200 millones de tíos que ocupan un subcontinente ahí ni vas a poder invadir ni vas a poder sancionar ni vas a poder hacer nada ahí es un poder geopolítico estable pues China o Rusia también lo son y entonces no tiene ningún sentido la confrontación y menos esta confrontación de mierda que nos ha metido la administración Biden y bueno y aquí estamos nosotros pagando la gasolina dos euros sí bueno es que te digo Putin debe morirse de risa la mayoría de las veces porque además se lo toma con calma porque si fuera de sangre caliente igual la teníamos ya mucho mayor y más gorda liada bueno luego lo que pasó Octavio fue muy gracioso yo creo que me da tiempo a contártelo antes de la pausa cuando empieza toda esta otra vez campaña de desinformación que se ha sido Ucrania que se han sido los rusos que se ha sido Estados Unidos que hubo un momento de ceremonia de la confusión como siempre hasta que de repente aparece un periodista que se llama Simon Hurst ganador de un Pulitzer con lo cual no somos tú y yo desde aquí desde Españita que empieza a contar claro debía tener información privilegiada de sus fuentes en inteligencia y acusa a Estados Unidos de ser el responsable del sabotaje por medio de buzos de la marina estadounidense que habrían colocado explosivos durante las maniobras Baltops 22 de la OTAN que es lo que te decía que estaban por allí haciendo maniobras entonces el 26 de septiembre el día de la voladura un avión de la marina noruega lanza una boya hidroacústica que fue la que en última instancia detonó los explosivos ¿y qué tipo de tecnología es esa? ¿qué lo hacen? o sea hidroacústica debe ser con ultrasonidos o algo así claro o sea debía haber buzos para colocar cosas y luego pues alguien con un botoncito al otro lado ¿no? entiendo que de una forma muy básica debe ser así ¿sabemos a qué profundidad estaba? no lo sé es que estaba muy abajo bueno es que yo a ver con los metros llega un momento que me pasa como con los ceros en la nómina que yo más de dos ceros tres ceros no contabilizo ya a ver que vengo a decir la operación incluso la operación militar no era yo he leído que no era nada fácil por eso justamente porque no era una cosa que estuviera 20 metros o 30 metros de profundidad claro por seguridad entiendo que eso debe estar bastante al fondo a ver es que estoy aquí en The New York Times pero es de pago no tenemos pago en The New York Times un saludo también a The New York Times que ayer Elon Musk se refirió a ellos en Twitter como The New Walk Times Walk Times The New Walk Times y dijo este periódico es ilegible tú soy Elon Musk sí no en fin no estoy viendo que que eso que que Dinamarca cerraba la investigación porque no encontraba motivos para un caso penal bueno no motivo no hay otra cosa es que es con las pruebas y con la evidencia pero motivo o sea te podemos hacer una lista de varios motivos bien eh oye si te parece hacemos una pausa pequeñita y y volvemos con con el tema del del bombing este que a ver como conseguimos averiguar como lo hicieron volvemos Eservín 910-708-190 expertos en jardinería limpieza de comunidades y conserjería Eservín 910-708-190 también puede escribirnos a info arroba eservin.com usted a lo suyo que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares a nosotros no nos compra nadie por eso te necesitamos accede a patreon.com barra multicanal radio cualquier aportación nos vale ayúdate a acabar con la dictadura sanchista bueno estábamos entonces hablando de las bombas mira lo que declaraba Simon Hurst en el artículo en el que estaba acusando a Estados Unidos de ser el responsable él dice que Biden planeaba volar los gasoductos en junio del 22 pero que en el último minuto la Casa Blanca se puso nerviosa por lo que cambió de opinión y emitió nuevas órdenes dando la capacidad de detonar las bombas de forma remota en cualquier momento anda por eso te digo que no sé hasta qué punto los buzos cuál era su papel anda y por lo visto habían colocado ocho bombas pero solo detonaron seis en la isla de Bornholm ¿cómo en la isla de Bornholm? en el mar o sea estaba como alrededor entiendo que pasaría por ahí que pasaba por allá la detonación fue ahí en la isla de Bornholm el paso del gasoducto por allá entiendo y según Hurst lo que estamos diciendo es que ellos tenían puestas unas cargas explosivas con la capacidad de hacerlas detonar cuando ellos quisieran a distancia eso parece o sea que lo que tenían puesto habían colocado el tema y tenían un botón ahí en la Casa Blanca es lo que tú dices que dependiendo la profundidad han tenido que bucear para colocar la carga entonces pues no lo sé no lo sé no puedo la verdad ni teorizar ni nada pero la versión de Hurst es que la razón que tenía Estados Unidos para atacar el gasoducto era porque tenía miedo que Alemania levantara las sanciones contra Rusia porque llegaba el invierno piensa que claro fue el 22 de septiembre si porque Alemania esto luego espabilaron pero tenían a ver el tema de la calefacción en Alemania en los países del norte no es un tema cualquiera no no son casi seis meses probable de calefacción a tope igual no seis o cuatro largos si igual en Soria o lo que sea pero España es un país que puede sobrevivir pasaríamos un poco de frío pero ya está bueno claro lo dice el de Mallorca pregúntale uno de León sí no no pero a ver el León tampoco está en a 30 bajo cero durante cuatro meses no no bueno hemos sobrevivido hasta el siglo XXI con hogueritas y chimeneas totalmente el tema de la calefacción no es cualquier cosa no es no es un tema menor y yo recuerdo que en Alemania en ese momento había un debate porque decían ostras es que aquí un invierno sin gas ojo y después de Filomena que fue en enero del 21 si no recuerdo mal hemos tenido veranos muy suaves o sea perdón inviernos definitivamente suaves pero claro también el cambio climático y también recordando que somos los conspiranoicos los más pensados porque no es que ellos se dediquen a la geoingeniería ya con todo el clima no ellos no ellos la geoingeniería no no existe tampoco tampoco no acabamos de ver esta semana porque no lo hemos visto ninguno lo ha visto lo de Brasil el vídeo en la sexta de titular siembran nieves para evitar que llueva en carnavales como esta gente paran la lluvia sacan los aviones y paran la lluvia cuando quieren pero solo por los carnavales no por molestar a los agricultores y crear sequías o cosas así por eso no 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 si son con lo buenas personas que son claro por qué van no por qué ellos van a fastidiar al sector primario no no ellos aman la agricultura son gente no les gusta nada más a Klaus Schwab y a toda esta gente en un huerto de limoneros es lo que más es su vida unas tomateras es lo que a ellos les gusta un saludo desde aquí también un saludo al ministro de evolución homínida Oscar Puente que ha hecho un vídeo hoy en un huerto de limoneros ¿lo has visto? ay no por Dios y digo ¿y por qué está compareciendo en un huerto de limoneros? ¿qué será lo próximo? que comparezca en un box haya más o no sé qué a no sé quién también me parece en estos días me da un descanso de Twitter porque es que me quedan dos elecciones más las europeas y las americanas y a mí me va a explotar el cerebro como dice mi hijo lo que yo no entiendo es quién ha decidido que Oscar Puente tiene que comparecer en un huerto de limoneros es una cosa extraordinaria ¿qué será lo próximo? ¿en la copa de un árbol? cualquier cosa capaz bueno vamos a los seguros que esto es lo mollar y a mí lo que me tiene enganchado aquí está aquí está la amiga ¿qué va a pasar aquí? o sea Lloyd's of London y Ark Insurance que son las compañías de seguros dicen que Tururú van a pagar los 400 millones de euros con toda la razón del mundo porque vamos sus pólizas llámame loco no ofrecen coberturas por explosiones submarinas random entonces las aseguradoras su hipótesis es decir que esos daños fueron infligidos por algún gobierno entonces que pague el gobierno que ha hecho los daños entiendo que ese es el caso que está en en los tribunales de Londres creo y esto esto se está juzgando va a haber un juicio por esto ¿no? sí, sí, sí a ver quién porque claro tenemos Estados Unidos tenemos Reino Unido tenemos a Ucrania que también participa parece ser que Polonia hombre contenta estaba porque lo pusieron en Twitter hombre pues alguien tendrá que investigar y decidir o dirimir quién es el autor intelectual porque luego en el material pues pueden estar todos los servicios secretos involucrados y todas las élites del ejército pero hay un señor que aquí le ha dado el coco y ha dicho ejecuten no es que aparte es lo que tú dices las por mucho que sean las torres gemelas o un gas seducto o el Taj Mahal una póliza es una póliza hay un contrato o sea en algún momento hay unos papeles que alguien firmó y las pólizas no cubren todos los tipos de acontecimientos posibles en el universo cubren lo que cubren y no cubren más y esto lo sabe cualquiera que tiene un seguro de coche un seguro de casa claro pero aquí hay un tema que esto sí que es muy técnico he tenido que consultar a mis fuentes expertas en seguros que es que parece ser que el tema de las sanciones también puede ser utilizado por las aseguradoras para lavarse las manos y no pagar la indemnización ¿cómo? ¿y qué relación hay entre las sanciones y los seguros? pues parece ser que uno de los efectos de las sanciones podría ser dejar a los gasoductos sin seguro porque de alguna manera podría salir beneficiada Rusia de la cobertura de los seguros o algo así sería por eso hombre se supone que si esto se le paga Gazprom entiendo que la dueña del 51% del Nord Stream es Gazprom ah claro pues el 51% es ruso o sea el resto no sé no sé quiénes son o sea podría pasar podría pasar entonces que incluso aunque en el juicio se dirimiera la responsabilidad etcétera etcétera y todo quedara aclarado podría ser que por las sanciones el pago no llegara a realizarse es lo que estoy diciendo ¿no? puede ser puede ser que sea por eso sí, sí, sí pues tiene tiene sentido tiene esa pinta ¿verdad? claro a ver la historia es que o sea la estrategia la estrategia que quiere seguir las aseguradoras es demostrar que el ataque estaba planeado y ejecutado por un gobierno pero para eso tendrán que iniciar una investigación no sé si con su propia gente porque claro la gente de seguros es un poco también un poco del mundo de la inteligencia y claro pero no hay muchos precedentes entonces está complicado demostrar con tanto país supuestamente involucrado y si además se declara por ejemplo acto de terrorismo pues tampoco es lo mismo que si es un acto de guerra ¿el terrorismo sí que lo cubren las políticas famosas? sí suelen cubrir terrorismo pero no guerra parece ser vale 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 yo desde luego una cosa te digo Inés a que no envidies al juez al juez pues como no le presenten una investigación clara transparente y meridiana que sea fácil de digerir igual le da un tabardillo porque no sé cuánto puede ser ese sumario Dios mío de mi alma menudo juicio y eso que no hay víctimas que es solo un tema económico o sea no hay que sepamos sí pero es un tema económico monstruoso las indemnizaciones son monstruosas claro es que la historia es que las aseguradoras para evitar una indemnización brutal gigantesca pues tienen que demostrar que una nación occidental destruyó las infraestructuras valoradas en unos 10.000 millones de euros 10.000 millones Dios mío claro eso quiebra las aseguradoras seguro o sea que aquí están las aseguradoras luchando por su supervivencia porque si te obligan a pagar una indemnización de 10.000 millones buena suerte ¿no? mira luego tengo una nota aquí que me ayudó a mí es que me pasaron esto y fue cuando a mí se me encendió la bombilla en marzo la denuncia correspondiente se ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Londres ¿por qué? ¿por qué en Inglaterra? porque las aseguradoras son inglesas las aseguradoras son inglesas sí documentos judiciales permitieron a los medios conocer que la negativa a pagar el seguro tras las explosiones de septiembre sirvió como motivo de denuncia o sea si lo he entendido bien es Gazprom quien denuncia a las aseguradoras porque las aseguradoras no le pagan claro ¿no? no he entendido bien o sea hay el accidente las aseguradoras dicen esto no lo cubre el seguro y entonces pues a juicio si mira ahora lo pone además según los medios de comunicación los acusados bueno esto se publicó en el Financial Times y en Reuters según los medios de comunicación los acusados son dos empresas Lloyd's Insurance Company con sede en Londres y la filial europea de la American Arc Insurance Company en el litigio las dos empresas serían demandadas independientemente según la denuncia Nord Stream AG estima provisionalmente el coste de reparación de los daños en 1.350 millones de euros increíble y aquí viene una parte que a mí me llama mucho la atención Octavio mira dice que una de las tuberías parece estar destrozada y distorsionada en el lugar donde sufrió los daños pero lisa y cortada en otro lugar porque como todos sabemos las expresiones producen cortes limpios te vuelvo a repetir que no suelo volar cosas en mi vida por los aires sí pero vamos pero cualquiera sabe que tú pones bombas y no se produce un corte limpio o sea que hubo dos tipos de sabotaje entonces eso estoy entendiendo yo o sea hubo una parte explotada y otra parte seccionada digamos eso estoy entendiendo la cosa es que dicen que Nord Stream AG que entiendo que es Gazprom necesitaría estos fondos para vaciar los gaseoductos estabilizarlos repararlos por completo y reemplazar las reservas de gas perdida tú alucinas el de los seguros ahora mismo que está haciendo ahí las cuentas el que hizo la póliza no estoy acordando ya sabes de quién me estoy acordando Kike Kike es el que se dedica a esto en casa y le oigo todo el día hablar de pólizas no le entiendo nada es una cosa aburridísima pero bueno para una flota de camiones vale lo puedes entender pero por un gaseoducto yo me imagino a ese señor que le explotaría la cabeza claro es que además en principio tiene que ser en principio es un negocio muy bueno porque en principio tú aseguras oleoductos y esos oleoductos no suelen volar por los aires cada por tres es esa cosa que dices bueno es un negocio muy 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 bueno a no ser que pase una cosa que es muy poco probable pero cuando pasa ya te puede hundir la empresa perfectamente y también supongo igual las aseguradoras igual se pueden dejar insolventes o algo así las aseguradoras yo creo o sea o la sensación que tengo por lo poco que sé es que se agarran a un clavo ardiendo que siempre tienen más recursos que incluso la justicia porque tiene su propia idiosincrasia lenguaje tecnicismo es una cosa complicadísima y tiene sus propios sistemas de investigación también efectivamente y de hecho hay gente que hay abogados que son expertos en seguros pero los americanos bueno esto es súper conocido pero también en España y claro pero no es lo mismo un seguro de una casa de un incendio no sé sabes que esto lo que dicen es que la empresa necesita estos fondos ah bueno lo que para reemplazar las reservas y tal pero que el contrato del seguro prevé la reparación de los daños causados por la explosión y también cubre los costes de la interrupción del suministro de gas imagínate todo el gas que han dejado de suministrar en los últimos dos años o sea todo el dinero que estaba ganando Rusia o sea estamos hablando de auténticas montañas de dinero montañas de dinero y lo gracioso de todo esto es que es otra vez el mismo escenario porque al final aquí quien se va a ir al carajo son empresas europeas gobiernos europeos y Putin ni se despeina porque la gente podría pensar oh un golpe durísimo para Putin el que hayan volado el norte sin dos pero ellos ni se han despeinado la economía rusa va bien no tienen o sea ni ni se han molestado en acelerar este tema para que o investigarlo bueno Rusia espera creo que lo tomo por aquí Rusia creo que acusó a Ucrania espera porque lo he leído bueno si Rusia en enero de 2023 el ministro de asuntos exteriores Lavrov acusó a Estados Unidos directamente si es Ucrania es Estados Unidos ya te digo Ucrania Polonia Alemania Reino Unido y claro parece ser que el truco está aquí en averiguar si han sido si ha sido un sabotaje estatal o no esa es la clave depende de el litigio en los tribunales creo que depende de eso pero es que no creo a ver nosotros somos conspiranoicos y somos unos orodiotólogos aficionados pero si no ha sido un ejército esto no ha sido un lobo solitario ni un accidente de la naturaleza de una falla que de repente hay un terremoto y se rompe que entiendo que eso sí lo tendrán súper súper controlado los seguros por ejemplo claro tú metes esas cosas de la naturaleza en un seguro pero no a Joe Biden y a su hijo que está en la gasística de Ucrania ¿sabes? exacto es que hay cosas que te pueden hacer creer que es un lobo solitario el que mató a Lenin un lobo solitario bueno vale no lo creemos el que mató a Lenin un lobo solitario bueno no lo creemos pero aquí si no ha sido un país si no ha sido un ejército o sea que alguien o sea alguien tendría que demostrar que hay un equipo experto en volar gasoductos yo no sé con los ejércitos cuántos tipos de expertos en operaciones específicas tienen pero esto tiene que ser un equipo experto en volar gasoductos sí evidentemente ni siquiera es un ejército cualquiera no no eso será no sé no es el ejército de Portugal no no un saludo a nuestros amigos portugueses que les queremos mucho un saludo a los conspiránicos portugueses que algún día tenemos que encontrar una conspiración portuguesa porque también supongo que tiene que haber tiene que haber pero bueno a ver una cosa que estamos sacando en claro aquí de todo esto es primero que aquí no nos creemos que haya sido Rusia segundo que Hunter Biden se ha ganado un velo de malla que demasiado hemos esperado ay que pereza me puede dar sí no te apetece Hunter Biden es mucho más divertido los temas de la rubia que está obsesionada con gasoductos que vuelan que vuelan por los aires me hizo tanta gracia ese mensaje a ver me dejas contarlo a los oyentes venga venga cuando estamos preparando el tema de la semana pues claro de una semana a otra nos da tiempo a ver un poco lo que pasa aunque no vamos pegados a la actualidad ¿no? pero bueno y por supuesto que como es muy divertido pues hacemos lo que queremos en esta radio libre y yo tengo una técnica que es yo quiero hacer un tema no digo nada hasta que ya digo que voy a hacer ese tema pero normalmente es Octavio el que me proponen los temas que son muy divertidos y todos han entrado todos los temas en el velo de malla bueno pues yo estaba empeñada y Octavio me hacía el vacío reconoce que me hacías el vacío no me hacías ni que sí ni que no porque o sea lo que me hacía gracia a mí es un tema es un tema muy interesante pero lo que me hacía gracia a mí es tu predilección por el tema de los gasoductos o sea ¿cómo te gustaba a ti el tema de gasoductos? entonces cuando ya queridos amigos que nos estáis escuchando cuando ya hablamos el otro día para decidir el tema digo bueno ¿qué tema hacemos? Nord Stream ¿no? y me dicen no el tema es porque las rubias están obsesionadas con volar gasoductos yo me moría me moría de la risa ahora voy a hacer el tema hay un tema ahí ¿no? que podemos a nuestros a nuestros oyentes que investiguen ¿por qué le gustan tanto los gasoductos a Inés? tiene que haber una conspiración ahí seguro seguro Inés y los gasoductos bueno pues vamos a hacer una breve pausa nos vamos corriendo a las recomendaciones como cada semana os dejamos unas recomendaciones de series libros podcast y películas donde podréis ampliar vuestro interés en el programa de hoy todo el equipo de Multicanal Radio aprovechamos para daros las gracias por escucharnos os animamos a compartir nuestro programa y os invitamos la semana que viene a nuestra siguiente edición recomendaciones pues que recomendaciones más allá de los artículos que podéis encontrar sobre todo en prensa extranjera que no busquen en el país ni en la sexta no 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 ya os digo hay publicados en en Financial Times en AP 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 y en Reuters y una cosa que os quería decir yo ah claro es muy divertido Octavio buscar por ejemplo el el supuesto submarino que andaba por ahí por la zona dándose un rule estaba rulando estaba rulando por ahí por la isla por estas cosas de crucero del amor bueno a ver si se encuentra ¿cómo se llama el submarino? lo que lo busca en Wikipedia Ambius ponerle a un submarino que creo que es el segundo más importante de la flota británica Ambius que significa emboscada emboscada pues ya a ver dónde lo tengo lo tengo aquí HMS Ambius ni disimulan es que ya ni disimulan claro o sea pues no parece muy grande es bastante mono es mono el submarino es mono el submarino sí sí hay una fotito ahí en Wikipedia pues mira igual esto me sirve para ilustrar la miniatura es un submarino mono es un submarino un submarino mono es cookie a ver es el segundo barco de su clase pero no pero ya este Ambius ya ha tenido más hermanos anteriores y ya ha estado metido en líos el Ambius ¿cómo? ya ha estado metido en otros líos no o sea como que falleció el anterior Ambius y ahora tenemos este nuevo Ambius ¿sabes? o sea es como pone que es el tercer buque y el segundo submarino que lleva el nombre en el servicio de la Navy Royal o Royal Navy bueno ¿cómo? de bombas de submarinos de gaseoductos esto del velo de Maya es fantástico la semana que viene entonces Bilderberg además tenemos la inmensa suerte de tener el honor de que España acoge la reunión de Bilderberg se me ocurre todo tipo de infiltraciones vamos a ir vamos a tapar así es arsénico por compasión y si nos infiltramos ahí como camareros unos camareros guapetones y unas camareras guapetonas por ahí nos metemos ahí como yo no entiendo también yo doy una cosa a ver yo sería más terrible les pondría Evacol ¿qué es? Evacol ah laxante sí pero mucho imagínate todos en la cena tipo la cena de los idiotas pero con mucha más gente y más idiotas todavía y entonces que de repente les entra a todos el retortijón y no hay sitio en los baños imagínate a Biden con retortijones todos por ahí no sé dónde recibirán bueno en el hotel al pobre hotel pues no le deseo mal pero sí sí yo puedo ser muy retorcida desde aquí hacer una llamada para Dios Nuestro Señor para que si tiene que hacer caer algún meteorito en algún momento que es el momento es el momento o algún rayo o que se abra la tierra o un incendio como en las torres Windsor por cierto tenemos que hacer un tema sobre las torres Windsor la torre perdón la torre Windsor otro tema de aseguradoras también brutal es brutal además es súper interesante la vida de la familia que era la dueña y por supuesto hay aseguradoras a ver es que estamos buscando patrocinador lo podemos confesar ya Octavio desde aquí nosotros nos vendemos a mejor postura queremos una aseguradora de patrocinador porque eso sí que es un valor seguro o sea quiero decir siempre hay un seguro involucrado en todo esto ¿qué pasa? ¿tú conoces a alguien que se dedica a los seguros? no se me ocurre pero seguro que sí a ver si le compartiremos ya de una vez bueno pues nada entonces quedamos así bueno recordaros que podéis seguir nuestros programas ya en YouTube ya estamos empezando a subir cada programa del Velo de Maya que creo que este es el número 16 si no estoy equivocada lo encontraréis además de iVox lo tenéis en YouTube y bueno animaros a que nos apoyéis con Patreon que por cierto creo que ya tenemos 70 u 80 Patreons que está muy bien ¿también? sí, sí, sí muy bien invitaros a que sigáis escuchando el resto de compañeros y programas de la parrilla y la semana que viene nos vemos con Bilderberg el club Bilderberg sí señor es que nos lo ponen es que es que nos lo ponen es que aunque nosotros no queramos nos ponen como se dice en el fútbol nos ponen la pelota votando para que nosotros rematemos a gol es que voy a ver si consigo traer algún experta experto en Bilderberg vamos que solo hay dos voy a intentar hablar con ellos a ver si se acercan y charlamos con ellos o les doy una declaración para que nos hagan así un resumen rápido para dummies para torpes y rubias y lo dicho desearos un fantástico sábado otro sábado fantástico para ti Octavio y nos vemos la semana que viene muy bien muchas gracias un saludo a todos adiós un beso fuerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!